Bueno, acá estamos viendo las vacaciones con Juancito, parado en el medio de la nave, en un taller porque el micro se rompió. Juan, ¿qué tenés para comentar? Estoy de caliente. Estoy de caliente. Acá parado, en esta estación donde estamos. No, estamos en el medio de Buenos Aires. Estamos en el medio de Buenos Aires. Ya va a haber vistas, saltos, mejoros. En el medio de Buenos Aires, en la estación donde se arruinan los colectivos de la empresa y estamos perdidos. No sabemos dónde estamos. Esto va a haber para el divino. Esto va por cumple parte de las vacaciones. Tendría que ver con la carga ya. Sí, la verdad, no. Digamos gente, estamos perdidos acá. Esperando que arreglen porque el colectivo se les terminó las pasillas de freno. Una mierda. Una mierda, era mierda. Pero bueno, terminamos acá con la cámara. Y vemos qué ocurre en las siguientes 24 horas. Más de quilombo Chaco. Porque acá los signos de acá no sé hasta qué hora te van a tener, boludo. No hables. Terminamos con la cámara.